La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, han presentado esta mañana el proyecto Fuente Palmera Conecta, una plataforma de comercio inteligente que busca mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los servicios locales y la administración pública. Es un esfuerzo colaborativo entre la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, la empresa Sinergia Tech y la Junta de Andalucía, a través de una subvención dirigida al impulso del comercio, especialmente mediante la implementación de las nuevas tecnologías. Esta ayuda se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, los más conocidos como Fondos Next Generation. Desde la Junta de Andalucía sabemos las dificultades del sector, sobre todo el pasado año, con el aumento desmesurado de la inflación y de la energía, y queremos dar respuesta a través de este tipo de convocatorias a esta situación. El pasado año, además de ser beneficiaria de este proyecto, la Asociación también tuvo aprobadas ayudas para promover el asociacionismo y para poner en marcha actuaciones de dinamización y promoción del comercio minorista. La iniciativa es una apuesta de la Asociación de cara a dinamizar la vida del municipio, haciendo más rápida y cercana la conexión entre empresas y ciudadanos. De esta forma, se pretende impulsar el comercio local y mejorar la experiencia tanto para comerciantes como para consumidores a través de la plataforma. Podemos hacer desde buscar un teléfono de una floristería o si hay un corte de una calle o si va a haber un corte de suministro. Podemos averiguar cualquier cosa. Pero lo importante es también que es una cosa que está empezando, que ya tenemos el 40% de la población y que vamos a por el 100%. Si no el 100%, porque es muy complicado, pues el 90%. Y lo próximo que queremos hacer es que esta plataforma sea también un puente de pago, es decir, que tengan nuestras tarjetas monederos. Fuente Palmera Conecta es una aplicación innovadora destinada a transformar el panorama del comercio local en este municipio cordobés, marcando un hito significativo en el camino hacia la revitalización del comercio local y la adopción de tecnología avanzada en la región. Fuente Palmera Conecta